¡Hola chicas! ¿Cómo están? Han de quedar sorprendidas, ¿no? Si vieron el video pasó, dije que iba a andar, este... Que ya me iba a comenzar, pues, a arreglar desde temprano y todo Pero la verdad, chicas, he tenido dos noches súper fatales De que mi bebé... No duerme No duerme Está llorando Quiere que esté en brazos Quiere estar comiendo, no quiere comer O sea, estamos en el brote de crecimiento de los tres meses Entonces, pues, han sido mis días fatales Por eso es que ando así Pero para la siguiente semana, comenzamos Porque comenzamos Pues, después de que pase su brote de crecimiento de mi nena Entonces, ahorita van a estar una tarde conmigo Hoy estamos, ah, déjenme ver aquí estamos Hoy es 18 de enero No sé cuándo ustedes vayan a ver este video Y van a estar una tarde conmigo Ahorita voy llegando de llevar a Aidan a la escuela Son las 2 de la tarde Este, Rodrigo... En lo que fui a llevar a Aidan a la escuela Se quedó aquí mi bebé dormidita Con Darwin Y pues aquí está mi esposo trabajando en la entrada Entonces fui yo, lo llevé De paso fui a como en frente está el mercado Y compré carne Y unas papas, arroz Para hacer la comida Pero eso lo voy a hacer en la noche para cenar Y entonces, este Darwin no ha ido a la escuela Porque lo tengo enfermo de gripa Todos y pues así no lo aceptan en la escuela Entonces ahorita me van a acompañar pues A llenar la lavadora para poner Aunque sea dos tandas de ropa Porque déjenme comentarles que mi lavadora Creo que se me está descomponiendo Porque la centrifugadora no me tira el agua Ahí se estanca Y donde está trabajando no tira el agua Entonces, espero me hagan entendido Entonces ahorita voy a Pues a comenzar a echarle agua a la lavadora Darby, quítate la camisa de la piñama La verdad chicas Quiero lavar de rápido Así es que revolví ropa mía Y ropa de mis dos hijos Este, puras blue playeras Y blusas Para terminar pronto Pues porque tengo más cosas que hacer Y pues quiero acabar pronto Entonces También mi lavadora necesita Una buena limpiada Chicas, pueden ver aquí Lo voy a dar así Chicas, ahorita les muestro Cómo anda aquí mi cuarto Toda esta ropa que está aquí Es ropa limpia Entonces pues Por aquí tengo la tinita Que baña anoche a mi niña Y no la he sacado Por ahí pueden ver que hay un pañal tirado Entonces otro Entonces voy a ponerme pues A limpiar rapidito Antes de que despierte Esta cosita Para acostarla en la cama Chicas, pues Ya les he mostrado Cómo estaba el cuarto Mi cuarto Entonces ahorita ya Como de las cositas Aquí de la bebé Recorrí la mecedora Hacia este lado de aquí Para ponerme pues A ordenar esta parte de aquí Acá abajo la verdad Tengo un desorden No estoy acomodando Nada más estuve Limpiando esta parte de aquí Y aquí Pues acomodando la ropa Aquí tengo Muchísima ropa Muchísimas cobijitas De la bebé Es poquita ropa la que tengo Pero pues ya se llenó Así es que ya tengo que Lavarla Entonces ahora voy a proseguir Con este lado de la cama Bueno chicas Se pueden ver Que ya tengo acá Este La cama pues Este Tendida Tengo ya Dobré la ropa Dobré aquí la ropa Ahorita lo que prosigue Es pues alzarla en mis cajones Y en los cajones En el ropero de mis niños La ropa de mi esposo Ya la estuve guardando Aquí en los cajones Pues si el sillón Ya está escombrado Esta está sucia Aquí la voy a sacar Y pues por aquí Pueden ver juguetes El sillón pues ya Está escombrado Nada más falta acomodar Bien ahí la La sábana esa Que es lo que cubre el sillón Por acá mi tocador También ya está pues Ordenado Acá también está ordenado El otro Tocador Chicas no les había platicado Pero ya tengo Pantalla nueva Esta es una nueva Televisión Que por cierto Está un poco sucia Está sucia Necesitía Una limpiadita La otra que tenemos Se la pasamos al cuarto Los niños Ahorita van a estar viendo Entonces ahorita Lo que voy a hacer Va a ser Barrer mi cuarto Y trapearlo Pues ya Estuvo chicas Está pues el cuarto Barrido Y trapeadito Ahorita voy a esperar A que se seca Para volver a pasar Por la ropa Y acomodarlo Acá En el cuarto De mis hijos Este los niños Por acá Ya es un poco Tarde Este los niños Ya andan por aquí Jugando Miren Les digo que Les pasamos Esta tele Que yo tenía En el otro cuarto Para acá Y ahí tienen El Pues en el Let's box Y ahorita voy a Pues poner un poco De orden aquí Y ahorita voy a ¡Gracias! Pues ya está recogido por aquí el área de mi cocina El área de los niños pues ellos ya tenían ahí escombrados, arreglados Y pues tuve cambios en mi cocina Como pueden ver estuve cambiando estas cosas Ya saben la estufa la tenía este lado, estas cajitas la tenía por este lado La mesa pues sigue igual El motivo por que yo estuve cambiando las cosas fue porque Voy a tener refrigerador ya chicas Entonces refrigerador, nevera, no sé como la conozcan ustedes Y la quería estar poniendo en esta parte de aquí Pero pues no cabe, no cabe Está muy ancho de así Y pues me abarcaría mucho espacio Entonces no lo estaría poniendo de este lado Estuve acomodando la ropa de los niños por este lado Como vieron ya estuve igualmente pues trapeando Aún está húmedo, está húmedo, puede ser, mira pues fresca Y Por acá está toda la ropa que estuve lavando chicas La verdad estuve lavando bastante ropa Y pues ya la estaré doblando pues hasta mañana Bueno chicas hasta aquí voy a dejar este Hasta aquí voy a dejar el video Me hubiera gustado mostrarles un poco más O sea pues la hora, el momento de hacer la cena Y así Pero La verdad me siento como con un poco de dolor de cabeza Me siento cansada Como les digo tengo noches que no he dormido bien Quiero ir a bañar Voy a preparar la cena Y pues hasta aquí yo ya, 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 ya dejo el video Y pues bueno chicas Espero que les haya gustado el poco que les mostré Me despido Yo soy Zaira Melina Este es mi canal Zai Mili Vlog No recuerdo si me presenté al inicio del video Te invito a que me des un like o un dislike Si te gustó o no te gustó mi video A que comentes Compartas Te suscribas Y actives la campanita Para que la próxima vez que yo subo un video Te llegue la notificación Y pues bueno hasta aquí me despido yo Nos vemos en otro próximo vlog Bye bye